Música 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 8 minutos. Y con esta unción, ellas comienzan a pertenecer a la iglesia cristiana, y tienen, como cristianos, el derecho del libertad, de predicar la palabra de Dios, y de constituir al rey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. Y hay dos pequeños, que sus hijos caminen siempre con el hijo de Dios y perseverándole en la fe. ¡Suscríbete! 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 No, no va a salir nada Aquí la siento yo Aquí la siento yo Aquí los pantalones Así es que se hace el cuerpo aquí Está bonito, ¿no? Ese es el cuero, mire Bueno, ustedes lo van a probar Este es el cuero alito para Racky Racky ¿Ya? ¿Ya? Vuelva allá, por favor Ese es el chonchon Ese es el chonchon Ese es el chonchon Dale para allá El chonchon El chonchon El chonchon Pero aquí lo cogía Completito con el video El chonchon El chonchon En el proceso de cría ahora, a lo debo enganchado otra vez, traímos uno, el sentenciado Ejero, yo nací en conamorado de Erecagua y era el cumpleaños del hijo de Ejero, y no sé quién era el padrino, Jaleno Bachero y era para llevarlo para el condado para allá, entonces el tití Padilla y John lo traímos a Candelaria hasta ahora, pero aquello era enorme, compadre yo lo hago en estos tabellos, pero sinceramente no me gusta a ustedes y yo en la Camino, y los traímos a Candelaria, como a las 2 de la tarde el tití Padilla y yo en la Camino, ya se le echó, lo llamo, ya estaba la policía porque él era gobernador, te imaginas yo vine para acá, porque supuestamente no tenía ni una búsqueda de toalla pero yo sabía que esto me tocaba a mí, y yo andaba con la baza de cortar carne y con el picador y con la mocha, y me tuve que vestir de médico a esa hora y yo picarle, le echó a una orquella en el que hay, no se pega, a comer y él me puso una bandiaja para que yo se la llenara, y la bandiaja no se llena y yo hombre, y entonces voy andé él, me salí como a lavar el cabo de la vaga y eso y se llena de grasa, porque si no se me pega al lado se jode el doctor porque yo sigo picando, pero tú no vas a comprar un plato en la mesa, porque no me dejen llena y me dijo, pues yo voy para allá, y fue y se me va y tengo que parar la gente mira, yo picando y las estoy comiendo y las estoy comiendo y entonces allá en la cocina esperando para que salieran los platos completos con el ajo, la gandina y todo, y no se llenaba la bandeja David, que que tú tienes allá? La agua ¿Pero qué tiene para ponerlo? ¿Uno cartón? ¿Uno cartón? A ver, eso no es el problema ¿Vente esto acá? Hay que cogerlo con los circuitos que no se vaya a abrir La agua llega acá y no es hasta mejor meter el agua por ahí para acá ¿Para que no se palme? Porque salió ahora del caliente y va y se palme No, no se nos palme así Nos dicen que cuando está caliente no puede salir al aire No, no se palme así 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 Ahorita que se va a palme así Mira como se está El casco ya se separó de... Ya no hay ni de duende? No, no se palme así No, no, no se palme así Aquí pruebe el sazón, que es lo importante Es lo importante En el torito nada menos En el torito En el torito Hay que caer ahí como en casa Hay los que no saben mucho lo de este hombre y a mí que vamos a hacer Cuidado, ahora es que ha llegado usted de ahí Oye, y que la mano no llega... La mano no llega suavecito ahí atrás Cuidado con el tirón de la mano No, no, no. El niño lo pone una y la otra Si vas a por acá Para, yo te voy a decir una cosa Si vas a por acá Yo no con la cuchilla Llevo la mechila de la tiro para acá Ya como estáis caiendo toda la hora ¿Qué color? Ahora, el cojo bien Ponlo ahora Adelante nada más No, por qué hecho el diablo no me espienta ahora Mira para adelante para que le vaya diciendo Ayos, carajo Ahora Espera, amigo, no le falta un cuarto porque hay Deja ver los lápios No me falta nada Aquí son los huecos del Puerto Rico Viste, viste El puerto lleva ¡Rumbo! ¡Ay pobre! ¡Ay pobrecito! ¡Ay pobre! Llegó a su fin ¡Uy! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Perdiste jabón por este! ¡No esperas un ratito más o un tiempito más! ¡Una semana más! ¡U hubiera disfrutado de jabón! ¡Las patitas! ¡Las orejitas! ¡Mira! ¡Una semana más! aunque no salgan cintas ahorita fue que yo vine a saber un chequecito que tenia allí, pero perdone que con la mujer abdito de fuera hay mucha gente buenas 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 tardes mira a la lengua corta 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 mira a la lengua mira a la cuquilla se le salió la lengua mira se la perdiste por esta mira la lengua se come guarda la lengua la lengua hay que guardar esta hay que guardar esta buena esta buena que hace por ahi viene mayita por ahi viene mayita mira mira llegó mayita mira esta de rojo candente mayita esta como una manzana mira mayita llegaste ahora y ya sale ah mira mayita mayita llegó ahora y ya va a cargar ah 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 ti si ah 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 El ataque lo tengo en cuenta ahora ¿Me fue el chilini? Es que estoy dando una calentita ¿Estara bien así? ¡No me pasa del viejo! ¡No! 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 ¡No, no! Yo creo que tenia más ¿Este es el tipo? ¡Este es donde estaba en la pavita, es! ¡Ellantón! ¡Esta es donde estaba en la pavita! ¡Ahí! Estos los apendillos allá son los trabajadores para alguien ¡Ah! ... ... ¿Qué es Borona? ... 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 una cosa tostada, usted no probó el tostado oye como suena suena como tiene que tener oye como tiene que ser No es molido, es cortado Esto sirve para gemarlo en el mar, si lo puedes ver nando se lo lleva para la tabla Esto sirve para gemarlo en el mar Voy a pintar para hacerle un subanico Voy a pintar para hacerle un subanico Entonces hay que darse los limitivos Confían de nosotros, nos han dejado solo con el puerto Voy a pintar para hacerle un subanico ¡Maldada! Un subanico Maldada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Eso es para calmin? Sí, tengo que hablar para calmin. Gracias. 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 Gracias.